Ya no somos capacitadoras o capacitadores, ahora somos instructoras e instructores. Por primera vez tendremos una consulta popular organizada por el INE, es decir, por ciudadanos y ciudadanas como tú y como yo. Te invitamos a participar como funcionaria o funcionario de la mesa receptora de la consulta popular y acudiendo a emitir tu opinión el domingo 1 de agosto. Sé parte de la historia.